Creo que es un día histórico para los argentinos recuperar el control estratégico de nuestra empresa petrolera, que sin duda se va a convertir en un nuevo tractor de la economía nacional. Esta decisión que ha tomado la Presidenta de la Nación creo que también abre una nueva etapa en lo que tiene que ver, como dijo ella, que para mantener el rumbo hay que cambiar algunas cosas. Así que estamos muy contentos, hemos tenido un debate intenso, ustedes están hace largas horas aquí y va a terminar en el día de hoy. Creo que va a haber un fuerte acompañamiento de distintos sectores políticos a esta decisión de la Presidenta, lo cual también marca lo que veníamos diciendo, que es una política de Estado, una política de largo plazo y la satisfacción de encontrar el acompañamiento de otros sectores políticos. Los mercados internacionales primero debieran ocuparse de ellos mismos, porque bastante complicados andan. Este tipo de visión que hay desde algunos sectores lo venimos viendo desde que Kirchner le dijo chau al FMI, desde que recuperamos el sistema previsional, desde que realizamos los dos canjes. Así que todas estas han sido medidas que han servido para que al conjunto los argentinos les vaya cada día un poco mejor, sabiendo que es muchísimo lo que falta, pero sabiendo que este es el camino. No solo hay un gran consenso de los bloques, no solo del oficialismo, sino de la oposición en cuanto a la nacionalización de YPF, sino parece que también hay un gran consenso en la sociedad de que el Estado por fin recupere nuevamente el control de una empresa, no ya por el sentimiento que tenemos todos los argentinos sobre YPF, sino por la importancia que tiene en la producción de petróleo, gas y especialmente en la refinación de combustibles. Yo creo que va a haber una mayoría importante. Nosotros tenemos un proyecto alternativo que va escrito en una disidencia. Cuando vaya el debate en particular vamos a plantear algunas diferencias profundas que tienen que ver con que la expropiación o el retomar el control del 51% del paquete accionario se haga bien. El gobierno de España me parece que se excede, tienen que ver qué es lo que ha hecho Repsol. Se han llevado primero más de 15.000 millones de dólares de utilidades, nos dejan 9.000 millones de dólares de deuda en la empresa, entonces creo que... Pero no podemos estar planteándonos la hipótesis de pelearnos con España, tampoco podemos estar discutiendo por los medios, ni con Repsol, ni con el gobierno de España, hay que sentarse en los papeles, ser serios, lo que tenga que poner Repsol que lo ponga, toda la responsabilidad que tenga Repsol que la ponga en la mesa, y nosotros avanzar en un proceso que sea más claro, que dé confianza, porque necesitamos inversores, porque necesitamos asociarnos desde YPF a otros países o otros capitales para seguir avanzando en el tema de la política hidrocarburífera. Gracias. Gracias.